Música 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 Aba, nato guana kariaka chisese, abo wako wana venga kaboyi, baki tende na volo chisomban Wanandirisha kalea komoyo wimpoleni, wikara navandun Aba, aba, konabizo koro wikare navom, otizo sayan Aba, morombi watizo kokoyan, kumana vale kukweke jambihayo Onokanango anyo sayan, bayo koko haba shenjabam Namasara navokashi namato, paliku sechalo shumdinkom Palachempa batu moko pelanurumam, kankabatala ka pelan Olo sholoko tima jisomba, olo o tima satala ochempa Olo o chenpaka utala pelan, utala pelan paka ula chato Olo o kumakocha ula sala, ula sole la paka na matason Pakoni wona, ulo nalasa ema nantirisha Olo o niremeche, ele ipane ngolomsa zi Nale yu poruruna yu babonam Nale panka naka lemekonyanza Eya amalaisi na kuchononpang Aba, morombi kana vihentem Iyakaru lehamuna wapanam Palachalompa batalasawa Olo vale na chompa katila shila Olo o yu opana marakana ta shokera Iyakaru lehamuna wapanam Nale yu piana na Babonwana antirisha Olo moko sela babonishoha xocha Iyakaru lehamuna wapaname ¡Gracias! 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 No se vende, no se vende. No se vende, no se vende. No se vende. este es el nombre de los años maestros y antes del 2017 que los años de la edad imagine que te cuéves la locura y te cuéves esa locura de tuya y te cuéves por el mundo de la vida y tú en el que te cuéves y yo en la vida y yo y yo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!